Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de teclado en OnePlus Pod 2. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes, aquí a la izquierda, abrimos la pestaña Sistema y Actualización. Es una de las últimas, la con este ícono. Luego, pulsamos la opción Teclado y Método de Entrada. Y aquí aparece nuestro teclado actual, en este caso es Gboard. Entonces pulsamos Administrar Teclados, la segunda opción, pulsamos Gboard. Así accedemos a Configuración del Teclado. Pulsamos luego Idiomas, la primera opción, y más abajo Agregar Teclado. Y aquí en la lista buscamos, por ejemplo, Alemán de Suiza. Pulsamos Listo y ya está, el teclado ya está añadido al dispositivo. Ahora te voy a mostrar cómo usar ambos teclados a la vez en un mensaje. Ahora tenemos el Español. Y para cambiar del teclado simplemente pulsamos esta tecla aquí. Bueno, si queremos eliminar uno de los teclados del dispositivo, volvemos a esta lista y deslizamos el dedo hacia la izquierda. Y bueno, así como ves, acabamos de eliminar el idioma alemán del teclado. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!